Música Hey que pasa chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de Deep Space Bueno vamos a continuar por donde lo dejamos Que empezamos el capítulo, creo que es 4 No nos mete susto Isaac, huelo el aire contaminado desde aquí Si Se extiende más rápido de lo que pensaba ¿En serio? Intento aislarlo, pero no ganaremos mucho tiempo Tenemos que sacar esa cosa de la nave Los productos químicos están en el laboratorio químico, te abriré cuando llegues Vale a ver que podemos, me parece buena idea, a ver que podemos comprar A ver créditos, bien, eso lo voy a querer Bueno, a ver, 20.000, sí, esto es lo primero El trajecito Porque nos da más módulos para agarrepiñar, ¿sabes? O sea, es bastante necesario Creo yo Son súper parecidos los trajes, pero bueno Vale, nos quedan 15.000, cañón de energía Esta es buena, eh Sí, la voy a pillar Ya no hay nada más, así Combustible No Cuchillas de sierra, no No, ya no podemos Vale, pues vamos así El nuevo arma es este Si es que este es pepino, eh Vale Cargo a esta Vamos por aquí, sí O vamos por aquí A ver que nos depara este capitulillo No puedes cambiar los planes de Dios En orden natural Estás, estás riego como el resto Tú sí que estás riego, chaval Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta Y hace poco Creo que no estamos solos Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave Uuuh Pues No es difícil averiguarlo Anda, mira Tenemos aquí Juegos que pueden aparecer Lánzame tus prensas De igual A ver Todo lo que tenéis Eso no Tu tentáculo Esto sí Y aquí tienes algo que me interesa Bien ¿Algo más? No De momento Miedo me da Estas puertas Uy, lo voy a necesitar Tú ponte vida Que creo que lo voy a necesitar Uh, que asqueroso es ese hombre Se va a cagar ese Ese es asqueroso Porque lanza unas esporas Bastante jodidetas Hola Vamos a No perder los tentáculos Eh Ya o qué Creo que sí Creo, eh ¿Puedo reventar la cabeza? No En serio, tío Es que Pasan putas aquí con Y solo me da Que asco Solo me das esto, tío A ver Que ahí hay algo Que me he dejado yo, creo Pasado He visto al monstruo este Mejoras A ver cuántos nodos tengo Creo que tengo uno solo Cero Bien O sea Vamos sobraos De nodos, chicos No, no lo actives Qué guapo Vale Tengo que subir Supongo Intuyo Vale No vamos bien de munición Así que me voy a poner esto Por seguridad Seré tan torfe Oye, una cosa Soy tonto, ¿no? Vale, sí Soy muy tonto ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya gastaste? No, no Este ya está muerto, ¿no? Sí Yo no sé Ojo, es que fijaros Que seres de pesadilla, tío Sí, dame esto Sí, porque me lo he gastado Ahí estamos Venga Ok, que andrá Yo mientras voy guardando Pues acaso Vale Tengo que ir por aquí A bajar A ver A ver No, no, no No, no No, no No, no Estoy impaciente Por confirmar mi teoría Sobre la regeneración De los traídos El encierro inicial Supuso un problema Pero ahora el paciente Descansa prácticamente Él la confía en mí Doctor Cain Pone su vida En mis manos Sabe cuál es su papel En todo esto Entiende lo que voy a leer Yo lo veo Y vosotros lo veis ¿No? Yo sí lo veo Acesando solicitud Por favor, espere Compuesto antígeno completado Retire la cápsula Tu lucha por la supervivencia Es admirable Pero inútil Y aún así Sigues intentándolo Me hace pensar Que teníamos esperanza Como especie Soy el único Que ve que morimos Hace mucho tiempo Aún no lo hemos asumido Deja de correr Abandona tu lucha Tu futuro El futuro de nuestra raza En extinción Acaba aquí Deja que te presente Al futuro de la humanidad Los hijos que nos sustituirán Nuestra mayor creación Vamos Que van a ser estos ¿No? Sí ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Irme? Sí, pero Sí, porque se va a regenerar ¿No? Eh, ¿hola? Se ha muerto ¿Por dónde tengo que ir? Por allí, ¿no? Venga, vamos, corre ¿Hay alguien ahí? Repito Pa' delante, Isaac ¡Gendras! ¿Hay alguien ahí? Jamón ¿Dónde coño has estado? ¡Corre! ¡Gendras! No hay nada que hacer Es un caos Así no puedo respirar El material orgánico Que hace por todos lados Me pican los ojos Creo que estoy viendo cosas Tienes que encontrar Una muestra de ADN Del tejido Según los informes Del laboratorio Hay una muestra inerte En la UCI Parece que un tal Doctor Mercer Estuvo investigando Sin descanso He intentado contactar con Jamón Pero solo oigo interferencia Isaac, tienes que dar deprisa Uy, cacho, bicho Vale, voy a ir guardando Por si acaso Ya sabéis Cómo soy Venga, vale Tenemos que ir por allí, ¿no? Venga Que suena, tío Cacho de bicha con un Hola, doctores La que habéis liado, ¿eh? Esos agujeros no me gustan Que lo sepáis Ya lo sabéis Mira, vamos Este no es algo Que suena, tío Uy, me va a aparecer por ahí Pero ahora Me va a aparecer Estos hijos Alégrate Que esa red Que tu muerte Les dará la vida Escucha ¿No oyes? Ya viene Reza todo lo que sepas Cabrón Ah, vale Que puedo salir Sal, 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 sal ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo Estoy escuchando cosas Vale No hay ninguna máquina ¿En serio? ¿Corres tanto, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay ninguna máquina ¿Qué va a ser? No es hasta la operación Otro rato, ¿no? ¡Eh! Vete, vete, vete No tengo No, tío No tengo Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es que se le oye ahí mismo, eh No, no quiero Bueno, no sé, tío ¿Qué cojones? Dame eso Tío, ¿en serio? No puedo A ver, normal ¿Qué cojones me están lanzando cosas? Ah, ya lo veo ¿En serio, tío? Ah ¿En serio? ¿Ya tan pronto? Espérate Que le voy a lanzar esto A ver si puedo Ya o qué o Me vas a seguir lanzando Mierdas de esas Muerto ya, ¿no? Qué susto, malo ¿Qué? Vale, voy para allá A ver Uy, este Bien ¿Cómo andamos de cosillas? Uf Vale Cañón lineal O sea, del cañón lineal Tenemos mazo Pues vamos a poneros el cañón lineal Bueno, mazo entre comillas Ahí no tenemos más vida ¿En serio, tío? Pues vaya caca Hola ¿Qué te pasa? Vale ¿Qué estás llorando por eso? ¿Por tu hermana o tu amiga o algo? Vaya puñetero El sitio de locura, chicos Como veis Me escasean balas Vida Estoy Joder No sé si acercarme, tío No, no me voy a acercar Porque estos Dadme vida, por favor Si no voy a tener que comprar A ver Tengo bastantes créditos Ahora compro vida Si no Si me encuentro algún almacén o algo ¿Voy a grabar? Voy a grabar Para empezar Pero voy a grabar En un sitio distinto Por si acaso Ahí Aquí ¿Por qué suena eso? Informe personal De doctor Charles Marshall Bien, 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 bien Sigue respondiendo bien A mis experimentos Su fortaleza celular Y no digamos Su elasticidad Pero nada de vida, tío Estoy seguro De que el doctor Cain No lo aprobaría Pero no adelantemos Acontecimientos Ya que el buen doctor Está ocupado Con la efigie Como si eso importara ahora Ha sucumbido A la misma demencia Que infectó la colonia Ayer mismo Me dijo Que había hablado Con su esposa Pero Amelia Cain Lleva muerta Muchos años El sujeto Comienza a agitarse Paciencia Dura llegará pronto Muy pronto Eso es Isaac Ahora termina de mezclar El menino Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel En los planes de Dios Abraza tu propia Escripción Miedo me da Falla del sistema En su corte vital En la cubierta ¿Qué cabroso ha sido eso? Isaac Ha descomprimido Toda la cubierta Y no tengo acceso A esos sistemas Todo el aire Ha salido al espacio Podrás arreglarlo Desde la estación De seguridad Pero no tienes Mucho tiempo ¿Qué es esto? A ver Indícame Por donde tengo que ir Vale Lo primero de todo Me va a pinchar Oxígeno Pero casi no me han dado ¿Tengo que ir? Vale De esto A ver Directamente Son muy puñeteros ¿En serio, tío? Tengo que gastarme esto, tío Oye, ¿qué es esto, tío? Eso es oxígeno, ¿no? Vamos, pínchate Ya verás tú No, 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 no Adiós, Isaac Hijo mío Madre mía Pues la ha dejado Para meterla en la máquina Trituradora El pobre Isaac Bueno O sea que se pone interesante ¿No? Voy a coger todo esto A ver si nos da Yo qué sé Viejo A ver qué tenemos por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es, Isaac Ahora termina de mezclar el verano Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia extinción Por supuesto Venga, quédate ya Ya, ya lo sé Que no tengo mucho tiempo Vale Vale Tenemos oxígeno allí enfrente Pero no sé Lo primero que voy a hacer Nada más que abra es A ver, ¿por dónde hay que ir? Vale Tenemos que ir por allí Voy a intentar pasar De toda esta gentuza Asquerosa Venga, ábrete Vale, no voy a poder Vete, vete, vete Adiós, Isaac Vale, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que dar toda la vuelta Para despistarles Es que encima No tengo vida, tío Venga, mete eso Venga, mete eso Eso es, Isaac Ahora termina de mezclar el verano Vamos a ir ganando tiempo Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia extinción Pues ya no parece que no Bien, vamos ganando tiempo Chicos A ver, puedes recargarlo, ¿no? Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad Pero no tienes mucho tiempo Vale, venga, vamos Es cañón de luz Venga Lo utilizamos Lo tenemos Lo utilizamos Vale, tenemos A ver Tú fuera Ábrete Bien Yo me piro Cógete oxígeno Y vete Madre mía Qué suerte estoy teniendo Venga, venga No sé ni dónde voy Os lo digo de verdad, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Vale, vale Uff Uff Qué tensión Bien, me ha venido bien el cañón de luz Todo lo que necesitas para hacer el veneno Vuelve al laboratorio químico Lo que vaya a hacer Hágalo ya Que no puedo respirar Guardar No, pierdo la señal Intentaré cambiar de canal Bien Voy a comprar He perdido la señal Seguiré escaneando su posición Tienes que mezclar ese compuesto Vale Alimentario Cañón de carga Vale, bien Vender Vender No, no te salgo Y vamos a comprar Bien Ya está Ya, ya, ya Vale Energía plasma Sí A ver, vida Ahí estamos Vamos Bajado fuerte No tenemos una caca de vaca Vale Yo creo que ya Me voy a poner esta Venga Vamos a guardar Estoy escuchando algo Aquí Vamos a guardar aquí Estoy escuchando Esto es en plan Némesis ¿No? Me van siguiendo Qué sustomatao Me cago en tu raza Tengo más información Sobre la atmósfera Un superviviente Indica que una criatura Descomunal Entró en la cubierta Del sistema hidropónico A partir de ese momento El aire comenzó A deteriorarse El superviviente Lo llamó El leviatán Gracias por la información De las que ha hecho Esto lo puedo coger Y lanzar Seguramente Vale, vamos No hago nada, tío A ver, hay más Porque es que no me gustaría Encontrar más Mierdas de esas Calentitud, tío Por ahí, ¿no? Bien Vamos Ahora lo tengo Por favor, espere Verás Espero que ese veneno funcione Regresa a la estación De monorraíles Y ve hacia el sistema Hidropónico Cuanto antes Sigo sin respuesta De Hammond Así que ten cuidado No sabemos El grado de contaminación Que hay en esa cubierta Lo cierto es que comienzo A admirar tu espíritu Aún extraviado Como está Creo Creo que deberías Contemplar Todo el plan No deberías Rechazar las ofertas De la agnosis colectiva Deberías ser testigo De esto Al menos Paquetes Gracias Gracias Yo guardo Por si acaso Me voy a agarrar A piñar Todo esto Y la guardo Ahora no puedo Me sacrificaré Me sacrificaré Por la salvación De nuestra especie Estos especímenes Regresarán a la tierra Conmigo Y extenderé Su gloria divina Por todo el planeta Te dejaré Con mi creación Acepta Lo inevitable Qué guay Tu amigo ¿No? ¿En serio? ¿Cuánto tarda En morir? Hasta luego Voy a morir Cógelo Corre, corre, corre You lose Sabía lo que había Que hacer Había que Criogenizarle Ahora A mamarla Mamón Ya no tengo vida Tío ¿En serio? Qué guay Qué guay Sistema hidropónico Seguro que me encuentro ponis Ahí Estación de monorraíles Ah, vale Ya hemos terminado esta Bueno A romper esto Que me apetece A ver Vamos a repiñar Todo lo que podamos Mira qué modelo Más Dibujada Bonítica Toma ya Seguro que es Muy bonítica Bueno Pues dejamos Este capitulillo Que ha estado bastante bien ¿No? A ver Hemos terminado Capítulo 5 Devoción mortal O sea que nos quedaría Era el 5 Dije el 4 Sería el 6 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Ya sabéis Manita arriba Si no suscribiros Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo episodio Vídeo directo Todo lo que haga Chao chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!